Upfront es la reivindicación de la generación más internacional de fotorreporteros que hemos tenido nunca. No digo reporteros porque antes eran fotógrafos, hoy construyen auténticas historias. Es una reivindicación de esta generación más o menos la nacida en el caos que viene después del 11 de septiembre, todo lo que ha sucedido en este nuevo desorden mundial, pero al mismo tiempo es una elección de fotografía auténticamente. Es decir, pretendemos educar el ojo del visitante en un mundo en que estamos saturados de imágenes y nuestro cerebro procesa imágenes continuamente, no sabemos hasta qué punto, pero desde luego construye diálogos entre imágenes. Nosotros le demostramos que se engaña, que su ojo le engaña, no solo le engaña en medio en que lo ve el fotógrafo que toma ese encuadre, también tus propios ojos te engañan. Así que le construimos un juego para descubrir el engaño que le produce el conectar imágenes. No es realmente ese francotirador el que está haciendo llorar a esa otra mujer en esa foto, o esa mujer está en Guatemala, el francotirador está en Libia. La lección final de todo eso es que, no obstante, el dolor de la mujer es verdadero y el que está ejerciendo la violencia en Libia es violencia de verdad. La última lección con la que queremos que se marche el espectador es que el dolor es siempre el mismo a lo largo de la historia de la humanidad, no importa si es en la Verja de Melilla, en Trípoli o en Guatemala. Hoy día, desgraciadamente, los editores de fotografía, los reactores jefes, quieren un tipo de fotografía que funcione de modo viral en este mercado saturado de imágenes, que durante un rato se extienda por todo el mundo. El texto es importante, el contexto es todavía más importante. Es decir, hacemos una exposición de fotografía en la que demostramos que si usted no sabe el texto que acompaña esa fotografía, va a hacer conexiones falsas. Que si no sabe el contexto, como está sucediendo hoy mucho en todo este mercado de imágenes virales, le están vendiendo situaciones de dolor que no son. Le están vendiendo a una mujer que es en Filipinas y le están diciendo que es una pobre cristiana ejecutada en Irak. Que es cierto que hay un montón de cristianos ejecutados en Irak, pero no son esos. Entonces, queremos contribuir a educar a la mirada. Es decir, usted no debe fiarse de lo que encuentra constantemente. Hay una cosa que tenemos que recordar y lo olvidamos en Europa. Europa siempre sale fuera de sus fronteras en busca de historias. No conocemos otras civilizaciones que hayan hecho eso. Los europeos tenemos una curiosidad inmensa por qué sucede fuera de nuestro continente. El imperio chino no la tuvo nunca, por decir un ejemplo, ni el imperio azteca. Los europeos salimos, la prensa es un invento europeo. Siempre seguiremos saliendo. Queremos saber qué sucede fuera, queremos contarlo. Necesitamos una experiencia que nos viene, que ya la relataba Homero. Necesitamos salir de nuestro pueblo para conocernos a nosotros mismos. Yo he trabajado en la corresponsalía en tiempos en que no existía el Internet. Y no creo que hoy día trabaje mejor porque exista el Internet. Es decir, el concepto de viaje que inicia el reportero, el corresponsal, el fotógrafo, que sale en una dirección y sale a encontrarse con un otro que le explique mucho de sí mismo y del misterio que es el ser humano al final, solo se hace saliendo de casa y marchándote. No lo puedes hacer nunca escuchando la radio ni delante de un ordenador fantástico que tenga 70 canales a la vez. Esa experiencia no la haces si no has salido de casa. Tenemos una serie de particularidades que a mí me molestan particularmente. Una de ellas, que se ve mucho en estas épocas de zozobra y tal, es lo del pensamiento mágico. El pensar que somos lo peor, pero en realidad nos creemos lo mejor. El pensar que es que la piel de toro, esta España, está maldita por alguna cosa. Que no tenemos ni idea de cómo está Francia. Esta Francia está hundida en una depresión enorme desde hace 30 años. No sabemos lo que ha pasado en Alemania cuando hace 10 años o 15 era todavía el enfermo de Europa. Sabemos cómo está Italia. En estos días, por ejemplo, se ve muchísimo con que hay que resetear este país. Pero vamos a ver, resetear es una cosa que hago yo cuando no sé qué le pasa a mi ordenador. Como no soy informático, si fuera informático y supiera, me metería a arreglarlo. Cambiar el software, actualizaría una aplicación. Como no sé nada, reseteo. Pero un país no se puede manejar así. Uno no puede resetear su vida ni su país. Es decir, un Estado es una cosa bastante sólida, bastante importante, que necesita renovación constante, que necesita mucha atención, que necesita no dormirse. Pero eso de resetear, ¿y entonces qué va a pasar? Que va a funcionar solo porque sí. Que además toca una aplicación y entonces mi banderita ahora se eleva en las Naciones Unidas y mis problemas se van por el desagüe. Es una especie de pensamiento mágico que no se lo creerían tanto fuera. Es una de las cosas que probablemente son más curiosas. El resto es muy normal. ¿Sabes? 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 ¡Gracias!